Es la verdad, es la verdad. Íntegramente, íntegramente, íntegramente debemos ser todos analfabetos por no darnos cuenta de las enormes mentiras que nos cuenta este señor. Factura mensual de electricidad. Está cogido de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. No sé, a lo mejor también es un nido de peligrosos fachas. Esto, como decía Dolores Delgado, los trifálicos. Pues vale, eso es usted a saber. Bueno, ¿vale? Cogidos esos datos sobre el recibo medio que se está pagando. Fíjense ustedes una pequeña cuestión. Febrero 2021, ¿vale? Me da que Putin no estaba atacando. Me da, no sé, cosas que tenemos algunos, ¿verdad? Vale, estaba en 55. En marzo, 62. ¿Vale? En abril, 70. Sigue subiendo. Aquí tiene una pequeña bajada. Atención, vuelve a subir. En junio del 21, 72. En agosto del 21, 78. Septiembre del 21. No había atacado, ¿verdad? No había atacado. Vale, 87. Octubre del 21, 100. Aquí una pequeña bajadita. Vuelve a escalar. Diciembre del 21, 119. Enero del 22, no había atacado todavía. 111. En estos momentos, en torno a 110. Oiga, de 110, 111 a 55, antes de atacar, era por Putin. No, y en diciembre. O sea, Aramis Fuster había hecho así, había dicho que va a atacar, que va a atacar. Pues evidentemente no era ni por Putin ni por Aramis Fuster. Es porque tenemos una hiperdependencia brutal. Tenemos un sistema de generación de electricidad perfectamente pensado para absorber todas las tensiones alcistas. Todas. Y para repercutirlas todas en las familias, en autónomos y demás. ¿Por qué? Porque teníamos que ser muy verdes. Súper verdes. Chupi verdes. Tan chupi verdes que no podíamos coger la nuclear. Porque nos molestaba. De hecho, nos molesta hasta cuando la Unión Europea dice que es verde. Decimos, no, yo es que no la veo verde. Yo es que la veo muy mala, ¿eh? La veo muy mala. O sea, en esas estamos. Pero si es mucho más barata, ¿por qué no la coge? No, porque es que yo soy muy guay. Soy eco guay. Entonces, una nueva categoría. Ustedes lo pagan y yo soy eco guay. Una nueva categoría. Vale. Vamos con más. Por si les ha quedado alguna duda, ¿vale? Evolución anual. ¿Vale? Por verlo más sencillito. Oiga. La factura mensual en el 20. Putin atacaba poco, ¿verdad? Ucrania en el 20, ¿vale? 56. Atención a la media, ¿vale? De la factura mensual del 21 a 79. Barrio Sésamo de 56 a 79 es subida, ¿verdad? Aquí no había ningún ataque, ¿vale? En estos momentos ya estamos en 110, ¿vale? Esta escalada también era por Putin, ¿vale? Esto es la luz. Vamos con la gasolina y el gasóleo. También, también todo debe ser la evolución. Debe ser todo por Putin. 2020. Fíjense, ¿vale? Atención con la escalada, ¿vale? Del precio P, del barril, ¿vale? Esto, ¿cómo lo llama Pedro Sánchez? Yo lo llamo subida. No sé, debe ser, ¿verdad? Vale. Atención, la misma escala aplicado. Al Super 95, gasolina y al diésel, ¿vale? A ver, abril de 2020. Abril de 2020. ¿Esto cómo lo llama, señor Sánchez? ¿Lo llamamos subida o es que nos fastidia? ¿Cómo lo llama usted en la tesis fake? ¿Cómo lo llama? Bajada, ¿verdad? Vale, muy bien. El que se lo haga, que se lo ponga, ¿verdad? Atención, toda esta subida y nos dice, no, no. Toda es por este punto. Y todo esto, repito, desde abril de 2020. ¿Por qué? Porque tenemos una hiperdependencia absolutamente ridícula, inventada por todos nosotros, ¿vale? Y ahí estamos, pues con nuestros acuerdos de compra, con la repercusión en todas las familias, con la repercusión de los precios en todos los sectores, totalmente asfixiados. Esta es la realidad. Abril del 2020. Según Pedro Sánchez, esto es bajada. Y unos impuestos del carajo la vela. Totalmente. Esto es el precio final, obviamente, tiene toda la repercusión fiscal.